Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga Guitarra, dímelo tú Porque la noche es tan larga Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que ayer fue tierna verdad Hasta la tierra frecunda Se convierte en arena Y paso las madrugadas Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga Guitarra, dímelo tú Porque la noche es tan larga Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un tiempo ya derrumba Ni sus sueños se salvaron Solo la sombra queda Guitarra, dímelo tú Y yo le pregunto al mundo Y el mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Guitarra, dímelo tú